hola amigos otra vez estamos aquí con los tutoriales con su servidor douglas pecheco recuerden siempre buscar los tutoriales en mi lista de reproducción de tutoriales de canal de youtube ok para que tengan todo a la mano y así me das un buen apoyo porque es la plataforma que tengo completamente monetizada vaya a donde estoy ahorita ubicado el google play cuál es el google play este es el google play o la play store vamos a ir hacia la esquina superior donde está el rostro de tu cuenta o el circulito de tu cuenta y nos vamos a ir a administrar aplicaciones del dispositivo porque es importante actualizar todas las aplicaciones aquí vamos a comprobar si hay actualizaciones pendientes de momento solo tengo una pero si les recomiendo que actualicen periódicamente la bóveda de aplicaciones de su dispositivo móvil porque porque eso también te va a ayudar con el otro tutorial que les había hecho para configuración más exacta o mejorada de tu gps o ubicación de tu dispositivo para que te puede servir la ubicación o arreglar ese detalle de tu dispositivo pues si te roban el dispositivo lo vas a encontrar un poquito más fácil o si lo perdés vas a saber a dónde encontrarlo también si tienes alguna emergencia en la carretera o necesitas un uber te va a encontrar fácilmente un driver, un taxi, alguna amistad que necesitas que pase por ti a algún lugar etc. etc. para diferentes situaciones te puede servir la mejora de la ubicación de nuestros dispositivos aquí se supone que yo tengo todo actualizado y pues así es como actualizas todas las aplicaciones así que para más tutoriales ah otro detalle que si me gustaría también aclararles y que también les va a servir aparte de todas las aplicaciones tienes que venirte para acá a actualizar sistema del dispositivo y aquí te dice actualización de aplicaciones del sistema ok el sistema de seguridad del dispositivo este es otro si encontrar mi dispositivo y actualización del sistema de google pay aquí estamos buscando también una actualización buscar más actualizaciones y ahí te dice si está o no está actualizado así que ahí está ahí nos dice cuándo fue la última vez que se actualizó actualización de seguridad también es igual y todo eso todo eso te va a servir para que comprobes la actualización aquí está otra ahí está actualizada también ok eso sería todo cuídense y pendiente seguirme para más información de actualizaciones de dispositivo chao